Señora Presidente del Congreso de la República, Mirta Vásquez. Señora Presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios. Señora Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Señor Ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. Señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira. Señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. Señor Gobernador Regional del Cusco, Jean Paul Benavente. Señor Alcalde Provincial del Cusco, Víctor Boluarte. Señora Embajadora de la República de Colombia en el Perú, María Claudia Mosquera. Señores Gobernadores Regionales. Señoras y señores Alcaldes Provinciales y Distritales del Cusco. Señoras y señores regidores, distinguidas autoridades presentes, queridos compatriotas. Señorías, es un momento de especial alegría y orgullo para mí estar con ustedes en la fiesta del Inti Raimi, la fiesta del sol, desde Saksa Huaman. Este espacio que tenemos alrededor nuestro, en el año del Bicentenario de nuestra independencia, simboliza la grandeza del Imperio Incaico, la impronta imperecedera de una civilización milenaria. El Cusco fue el punto de partida y de llegada del Kapaq Ñan, el Gran Camino Inca. Proyecto vial ambicioso, trazado que sigue asombrando a expertos y conocedores. El Kapaq Ñan se construyó con la activa participación de todas las comunidades que enlazaba. Al ser su propia obra, las poblaciones locales se encargaron de mantenerla en buen estado. Contando para ello, por supuesto, con el apoyo de las autoridades superiores del Imperio Incaico. Esta proeza vial de nuestros antepasados nos enseña a todos que el trabajo conjunto y la colaboración conducen a logros espectaculares. Esta admirable obra vial, como otras magníficas construcciones hidráulicas y agrícolas de su época, es utilizada hasta ahora, hasta hoy, por nuestros habitantes y por los hermanos territorios que son hoy Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Agradezco a los presidentes amigos y a la Secretaría General Iberoamericana por sumarse a esta fiesta en el mes jubilar de Cusco. Hermanos y hermanas de Cusco y de todo el Perú, el mundo entero está sufriendo el impacto y las trágicas consecuencias de la pandemia del COVID-19. Esto no es algo nuevo. Las epidemias han marcado hitos importantes en la historia mundial y también en la nuestra. Viruela y sarampión acompañaron a los conquistadores españoles, diezmando a la población indígena. Tifoidea y malaria campearon durante los años de la lucha por la independencia. Fiebre amarilla, cólera y tuberculosis cobraron numerosas vidas en los saciagos años de la guerra con Chile. Pero estos hitos históricos no fueron marcados sólo por devastadores virus y bacterias. A esto contribuyó un virus aún más dañino, insidioso y perdurable. La desunión del pueblo peruano, cuyas manifestaciones han sido el desprecio, el resentimiento, la indiferencia, el odio, la polarización y las luchas fratricidas. Las divisiones al interior del imperio encaico, como todos sabemos, facilitaron la labor de los conquistadores. La independencia y los ideales republicanos no cerraron las enormes brechas entre distintos grupos sociales. Las disputas entre caudillos socavaron los heroicos esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas en la guerra con Chile. Ahora, cuando estamos prontos a conmemorar el Bicentenario de la Independencia, el virus de la desunión se añade al de la pandemia. Su convergencia nos deja pérdidas irreparables y desafíos inconmesurables, tanto como individuos, como familias, como sociedad y como Estado. Desde los tiempos del Tahuantinsuyo, se reconoció que la diversidad es fortaleza y residencia ante la adversidad. El Perú tiene una invaluable mezcla de culturas, empezando por aquellas de los pueblos ancestrales que celebramos hoy. Seguida por lo que añadieron los españoles, portadores a su vez de una amalgama de las culturas cristiana, árabe y judía. A ellas se suman la cultura afrodescendiente, la migración china y la llegada de japoneses y europeos a lo largo de los años. Durante cinco siglos, esta mezcla de mezclas configuró lo que es la sociedad peruana y enriqueció notablemente las manifestaciones culturales de nuestra patria. Quisiera citar ahora a uno de nuestros maestros. Considerar siempre al Perú como una fuente infinita para la creación. Nos dijo el gran José María Arguedas en su famoso discurso No soy un aculturado al recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968. Tenía razón. En el Perú, incluso en nuestros peores momentos, encontramos siempre la fortaleza y la capacidad de crear y también de repensar lo que ya hemos creado. Tenemos 200 años como república independiente, pero como nación nuestras raíces se hunden en profundidades milenarias y configuran buena parte del código genético de nuestro pueblo. Culturas que hasta hoy dialogan a través de los tallados en las piedras de Chavín o las de aquí en Saksahuamán. Y también, por supuesto, las de Machu Picchu. Culturas que aún nos hablan de su capacidad creadora y su capacidad de estética y de belleza reflejada en nuestras telas paracas o en los diseños quené de nuestras hermanas chipivas. Culturas que nos deleitan en los cerámios de Mochica o sus herederos de Chulucana y de Lamas. La orfebrería chimú y la delicada filigrana de los artistas y artesanos de hoy. Y por qué no añadir lo que todos conocemos. Esa cultura que se deriva de la mezcla, qué sabores que saboreamos nosotros en esa exquisita mixtura que caracteriza a nuestra gastronomía. Sí, señores y señoras, esta rica diversidad, esta mezcla de mezclas que somos todos los peruanos, nos hace ver que hoy, al cumplir el Bicentenario de la Independencia, debemos encontrar en esta diversidad los ingredientes de una unidad forjada en el crisol de la peruanidad. Cada uno de nosotros tiene en nuestro ser, en nuestra esencia, alguna característica, rasgo o atributo en común con muchísimas otras peruanas y peruanos. Gracias a esta diversidad difundida por nuestro maravilloso territorio que hemos interiorizado, pero muchas veces sin saberlo y quizás sin aceptarlo, y que forma parte de lo que somos como personas y como nación. Por todo eso es que continuamos labrando y fortaleciendo nuestra identidad pluralista, integrada y siempre en continuo despliegue, siempre evolucionando y cambiando. La fiesta del Inti Raimi nos ofrece una magnífica oportunidad para reacordar y afirmar nuevamente esto con energía. Como dijera Arguedas, y lo cito nuevamente, no, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y de color, de amor y de odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente común, se formaron aquí Pachacamac y Pachacútec, Huamampoma, Cieza y el Inca Garcilaso, Tupacamaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta del Coyurriti y la fiesta del Señor de los Milagros. Los yungas de la costa y de la sierra, la agricultura a cuatro mil metros, patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Cierro la cita de Arguedas. A lo largo de muchos años he tenido el privilegio de visitar las distintas regiones de nuestro país y ahora lo he hecho en los pocos meses que he ocupado el cargo de jefe de Estado. En estos viajes he podido constatar que nuestra peruanidad, si bien aún desarticulada, es una extraordinariamente fértil combinación de expresiones diversas pero compartidas entre todos quienes tenemos el orgullo de ser peruanos y peruanas. Es esto lo que nos confiere una infinita posibilidad de trabajar, innovar y crear conjugando una gran variedad de recursos naturales que poseemos con la multiplicidad de nuestra gente. Es esto lo que nos permitirá construir un futuro mejor para el Perú sobre los cimientos de la diversidad de diversidades que caracteriza nuestro maravilloso país. Es esto lo que partiendo desde el Cusco en 1912 José de la Riva Güero descubrió con admiración. Amén. Amén.